Esta obra se llama Imperspective y es una obra que pone en relación la danza y la arquitectura y la música en vivo. Entonces lo que suelo hacer es crear espectáculos en espacios que no son escénicos y los convierto en escénicos, siempre teniendo en cuenta la arquitectura de cada lugar. Entonces me inspiro con los bailarines y el músico en las texturas, en los colores, en la luz y en las formas arquitectónicas que el propio espacio tiene para crear diferentes escenas y el público va caminando a lo largo de todo el edificio y mientras va caminando se van encontrando las diferentes escenas de danza que conforman una narrativa relacionada con la arquitectura. Pues como te digo, siempre en la arquitectura hay dos procesos que solemos llevar en general, uno es como creamos material físico en el propio estudio y luego ya vamos a trabajar in situ. Entonces aquí, por ejemplo, en Espacio Abierto hemos trabajado una semana en la que hemos ido transformando ese material que ya teníamos a la arquitectura de este lugar y después hemos sacado nuevas ideas que también salían de la propia arquitectura de este espacio. Y conforme van pasando los días vamos atando un poco como toda la narrativa física y arquitectónica de este lugar y creamos este espectáculo y ya marcamos por dónde empieza el público, por dónde acaba, qué sucede en cada lugar y vamos atando un poco todas estas escenas. Gracias. 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 Y ya está.